El final Donkey Kong Mr. Game & Watch Muy bien señores, siguiente set So contra Reggie Si señores, desde que lo vieron escoger Game & Watch, ustedes sabían quien era Reggie, el gran Game & Watch De México y del mundo, demostrándonos Que este personaje es en efecto Viable, y So, demostrándonos Que Donkey Kong es un personaje demasiado Fuerte para ser verdad Muy bien, todos siguen hablando De este Umabora Major, mientras que Reggie Acaba con la primer vida de So Gracias a un Up-B Muy interesante esa cadena De conversiones que consiguió Reggie con sus Packers Y con su Up-B para culminar Ese stock, recordemos que el Packer es una herramienta muy buena para Game & Watch En caso de conseguir el hitbox adecuado Para seguir la cadena Y empujar a su oponente Hacia el lado del escenario Y Smash Meal es un escenario muy bueno Para Game & Watch también Gracias a esa plataforma que es movible en el centro Bueno, que se mueve durante Todo la partida, ¿no? De izquierda a derecha Siguiente clip, por favor Claro, por favor Hagan un clip de eso Porque esa jugada estuvo muy buena Nos demuestra que Este escenario es muy explotable Para Game & Watch Tiene una ventaja muy grande Así como funciona Así como funciona bien para Sheik Funciona bien para Game & Watch también El que empujes a tu oponente Hacia la izquierda o la derecha del escenario Ya te da una gran ventaja Porque el escenario está haciendo el trabajo por ti Si inicias tu combo ahí Muy bien Pues tienes algo Ya prácticamente regalado También para Sheik Con sus conversiones de Forward Air Y un Bouncing Fish al final So, pero ahora mismo So ya tiene números muy rojos Pero eso significa Rage Y Reggie también está en números rojos Así que puede acabar con su vida muy rápido El DK Punch ya se lo quemó Desafortunadamente Pero, ok No sucede nada, señores Para mí este escenario es el mejor del juego Estoy de acuerdo Este es probablemente el más neutral Y ese backer va a ser suficiente Para acabar con la última vida de So Tenemos el marcador mal Disculpen Aquí dice que estamos uno a uno Eso está mal, señores Este fue el primer juego del set Y Reggie lo ganó Un segundo, por favor Muy bien Marcador reseteado Ya estamos bien, señores Reggie 1 a 0 Contra So El Donkey Kong Y ahora vamos a Town and City El otro escenario de Animal Crossing Que Animal Crossing Es la serie que nos ha brindado Los mejores escenarios en Smash En mi opinión La gran diferencia es que Town and City Cuenta con este pequeño Junk De las plataformas Que son movibles Y se pueden salir del escenario Entonces Si haces un spike A tu oponente Si lo clavas en una plataforma Pues Y a él se le pasa a hacer el tech Y ahí se queda Y la plataforma ya se está moviendo Bueno, que le diga adiós a su vida Porque no va a alcanzar a levantarse a tiempo Y ya hemos visto como en la escena top Ha sucedido esto, ¿no? Si nos remontamos un poco al torneo de Genesis 4 Genesis 4, lo que sea Cuando Brut jugó contra Sinoto Bueno, Sinoto Ese fue un momento de Dragon Ball Z completamente Porque Sinoto se quedó en la plataforma Mientras que Brut había sido golpeado por su propia lata Brut, jugador de Dog Hunt Y desafortunadamente Sinoto perdió su vida Debido a que se quedó en la plataforma de Town and City Entonces fue el Junk Town and City El que hizo que perdiera Brut Perdón, que perdiera Sinoto ese set Y que quedara eliminado a manos de Brut Pero ahora de regresar al juego Regi acaba con la primer vida de So Gracias a un Up Bear Ese Up Bear también es muy bueno De parte de Game & Watch Y según Ikaru El top Donkey Kong Que vimos llegar al top 8 En Civil War Él sacó también su propia lista de match-up Y de acuerdo con él Game & Watch es un match-up desfavorable para el Donkey Kong Ahí se fue la primer vida de Regi Gracias a un upkill de parte de Sue Pero hablamos de eso Porque Ikaru dice que Los combos de agarres de Game & Watch Son muy buenos Y ese Up Bear puede detener El aterrizaje de Donkey Kong Lo cual necesita llegar a Donkey Kong No, al final Su juego terrestre con los agarres Es muy importante Y también ese combo de Ding Dong Que pudo haber conseguido en cualquier momento Sería muy importante Pero Regi Cuidando muy bien su aterrizaje No entra en el rango de agarre de Sue En ningún momento Entonces Regi jugando Muy cuidadoso No utiliza los tocinos todavía Ok, no El tocino De acuerdo a Regi O al menos de cómo lo usa Lo usa exclusivamente Para hacer su Edge Guard Cuidar los bordes del escenario Y evitar que el otro Bueno, que el enemigo Llegue A destruirlo, ¿no? Sabane Eh, hola, Vane ¿Qué tal te va? Saludos al puso Anywho De regreso al juego Regi Ya ambos en números muy rojos Pero So tiene Mucho más Rage Cuidado Ok, buscando romperle el escudo a Regi No lo consigue Pero sí se quema su Decay Punch Entonces tendrá que cargarlo de nuevo Ese Backyard Suficiente para acabar con la vida de Regi Esto está Uno a uno, señores So, So Muy bien, reportando el resultado So y Regi están Uno a uno El que gane el siguiente juego De este set Avanzará En la Bracket Y recordemos que esto es todavía A dos de tres juegos Ya que entremos al Top 16 Será cuando podamos hablar De tres de cinco Todavía no es tiempo para ello Eso tardaría demasiado Y yo no voy a comentar Top 8 tampoco Entonces Por ahora tenemos De dos de tres Para que esto avance De la forma más fluida posible La Bracket de los perdedores Está jugándose Fuera del stream Así que Pues no podemos ver Los juegos de Master Puffy Desafortunadamente Ya él fue enviado A la Bracket De los perdedores Y Ah, perdón Muy rara vez Tenemos un juego de ellos Sigue haciendo falso esta cosa Lo lamento, amigos Pero Pero en efecto Los juegos de Losers Ya nos están jugando aquí Creo que vimos una de Zerg Pero ya no ha resultado Nada más Aquí solamente se juegan La Bracket de los ganadores Y aquí en cuanto a jugadores Top Tenemos todavía A Chag A Fuerza Don A Reggie Y a La Loba Que son los jugadores De más renombre Que se me ocurren Ahora mismo Y bueno Tenemos claro A Sue Que es el Donkey Kong El mejor Donkey Kong De México Y ese Down Smash Es suficiente Para acabar Con la primer vida De Sue En efecto No podemos ver a Serge Amigo Es una verdadera tristeza Pero Serge fue enviado A la Bracket de los perdedores Por un Bowser No recuerdo su nombre Desafortunadamente Lo lamento Les pierdo el dato Pero hey Usen el comando De signo de admiración Bracket Para abrir la Bracket Para que les pongan El link Y ustedes vean Como sigue esta llave De los ganadores Reggie pierde su primer vida Fuerza Don Ya está en Losers Wow Que gran offset señores Fuerza Don El jugador de Shulk Ya está en Losers Y cuidado Reggie buscando una conversión De cadena No, no consigue No consigue conectar Su cadena de backers Para que Sue Pierda esa vida Al lado del escenario Recordemos también Que Final Destination Es un escenario Completamente plano Entonces aquellos Que tienen un juego terrestre Se ven un poco más beneficiados Pero también El hecho de que no tenga Plataformas Significa que el movimiento aéreo No está interrumpido Por nada Así que jugadores como Jigglypuff Ven una pequeña ventaja En su juego Vimos ahí con Master Puffy No hace rato Un off smash No es suficiente Para acabar con la vida de Sue Sue agarrando a Reggie Consigue una conversión Con su power there No pasa nada más No hay ningún edge goal Pero consigue Otro agarre Ding dong No, Reggie hace air dodge Justo al momento En el que lo necesitaba No sucede nada Se están Solamente Se están viendo Muy buen spacing De parte de ambos Downer de parte de Reggie No es suficiente Aunque tiene muy buen knockback No va a acabar con la vida de Sue Sue trata de leer No, ok No consigue ninguna leída Pensaba que Reggie Si iba a quedar en el aire Y recordemos Que estar en el aire O bueno Que estar sobre Donkey Kong Siempre representa un peligro Porque en cualquier momento Puede hacerte su up air Y pues adiós a tu vida Sobre todo si estás En un porcentaje tan alto Pero ahora So tiene su max rage Así que Reggie Querrá tener mucho cuidado De nuevo Smash factor Es un juego muy emocionante Por eso El rage siempre es un factor Y So no está perdido En este juego todavía Puede hacer muchas cosas Pero Reggie Cuidado Reggie se descuida Y mientras más porcentaje tenga Más sencillo será esto para Sue Ese dash attack No es suficiente Buen edgeguard De parte de Reggie Busca otro No consigue nada Up air Digo up B Nada señores Back air Si va a ser Se acabó esto Señores Reggie avanza En la Llave de los ganadores Sue es enviado A los perdedores Lo siento No 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 Gracias.